Producciones Bryan Records Internacional, lo mejor en audio y video. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 La bruma no se asomenzó Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos Y que vivan los fríos tres Una palonita en mi corazón Una palonita en mi corazón Y con sus ninitos, ninos de ilusión Y con sus ninitos, ninos de ilusión Esta palonita contigo tres días Yo le di abrigo y le di amor Y no un palomo y se la llevó Y el conmacío de pena y burro Y no un palomo y se la llevó Y el conmacío de pena y burro Y esas palmitas que suenen, ¡que viva los que bailan! ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva los que bailan! ¡Viva el señor del gran poder! ¡Suscríbete al canal! 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 y y y grande como el demonio así 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 Sí. Usiliu ecuatoriana, patrocinadores de la familia Fernández. Y los de la TV6, también. Ya dice, ya dice. que nadie dice que no me quieres, pero por ahí no me hace recordar, sola y granja, sí, 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 vamos a ver si, vamos a ver si, quedándonos unito, vean, claro, una unita que miente, ya dice para los nervios, pero quédense, quédense, justo el padrino también, vean, oiga, qué bien, por ahí ven salas a mi de Fernández, y vamos a gritar de fuerte, que viva Jesús y vamos a poder, que viva, que viva, ahí, vamos a ponerle pasito, 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 y vamos a ponerle pasito, 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 pasimo. Caraguay, 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 los que bailan caraguay, caraguay, caraguay. Cuando bailan caraguay, 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 zapateando caraguay, 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 y los delos de caraguay, caraguay, caraguay. No te bailas, Caraguay, Caraguay, Caraguay A mí no me dices, a mí no me dices Con tu cariño, pero por aquí Que no me engañe, pero me dices Con el vecino, amanecí Con el vecino, amanecí